Ya a las 21 horas tenemos el teatro, tenemos la presentación de la obra teatral de distintos lados, vamos a grabar se vende a una muna yo de este lado voy a ir aquí esta mía está baleblando también, bien está la profe Ana María Barca también si, se está incluida Ana María Barca y Zola Martina es recitadora bien bueno mira está baleo Bueno, buenas tardes para todos. Un agradecimiento a Helenita Avilar por su gran invitación para este hermoso evento. Un aprecio grande para vos, Pedro, compañero de teatro. Bueno, esta poesía se llama, se titula Conjuro para salvar de la muerte a un niño indio. Por su autora, Betty Olasabal. Cae lenta, lenta, sobre la yegua blanca. La nube, negra. En las entrañas de la cueva, en el hueco del humo, en las quijadas azules de la piedra. Cae lenta, lenta, sobre la yegua blanca. La nube, negra. El hilo, es un lágrima, la sangre es un hilo de lágrima, de estrellas. La sangre, es una mano flotando entre la niebla. La sangre, es un ejército de manos que cercan a la yegua. La sangre, es un huijito de la fuerza. De mentira, la sangre es un alba, de estrellas. Es una piel de pájaro quemado La madre es un quejido Y la hechicera tiembla Y la luna se parte como un cristal de un río Sangre de mano oculta Húle hacia la tiniebla Deja la yegua blanca Deja la luz del niño Y a este polvo de estrella Vuelve a salir la luna Corre, corre hacia la culebra Y que la vida salte por las venas del niño Y por el monte galopa La yegua blanca Con una restricción Buenas noches amigos Este grupo de escritores Integramos la Unión Hispano Mundial de Escritores Esta institución literaria Está presentada